Un cuadro estilizado compuesto por zamba, escondido y chacarera, baila el ballet, libertad. ¡Alejó! La luna es que cumpla mi pago, y llego más de azúcar, y en noches lindas de entrada, con esto mirar la salud es la mejor. Cambiando el cariño me besa, cuando me cierta cantar, luego su luz que derrama, florece la rama del arco a robar. ¡A la vuelta! Lo que ha salido ella, no me deja de asumbrar, hoy es culpa de mi dueña, yo te quiero hacer con verte llegar. Hoy es culpa de mi dueña, yo te quiero hacer con verte llegar. Hace tiempo que quería darme el mundo, voy a cantar por bandero. No hay nada que comienzan más, el amor de ayer no existe ya. No hay nada que comienzan más, el amor de ayer no existe ya. No hay nada que comienzan más, el amor de ayer no existe ya. No hay nada que comienzan más, el pueblo de ayer no existe ya. No hay nada que comienzan más, el amor de ayer no existe ya. A mí no me diga nada, a mí no me dé la culpa Por más que parezca un saludo, el diablo será su lugar Mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo, mi abrigo A mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, a mí no me diga nada A mí no me diga nada, a mí no me diga nada ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!